Wow, bien, sigamos ahora con Goofy Por aquí te conocen así Al cuate este que parece perro Te parece el fluto, no? Sí, es un grado Ahí queda Goofy, yeah, muy bien Ahí está, otro integrante más de la pandilla Disney Integrada desde luego y encabezada por Mickey Mouse Como primer ejemplo está muy bien Para la destreza de las manos también está perfecta Así que debes entregar muchísimo para poder llegar a esta... Va, yeah Muy bien Muy bien, sigamos ahora con Pluto